antes de comenzar con el vídeo mis panillas aquí les dejo el grupo de silent men esta página carga cps a mitad de precio la página es 100% confiable por mí así que no se preocupen y pues bueno abajo les dejo todos los links para que se metan a sus páginas así que carga tus cps con silent men que tal amigos yo soy el chaca bienvenidos a otro vídeo suculenta maravillosa es que se está sensacional bastante bueno bastante chido amigos en este vídeo les tengo un código de forma gratulation así es un código para que se ganen 420 cps también tenemos amigos el evento de activision donde se viene la icr legendaria así que pues bueno tenemos cositas chidas bastante buenas tenemos más información amigos para que no se despeguen y pues bueno mi chajita vamos a comenzar con el videíto qué tal amigos vamos a comenzar con los sorteos y cómo saldrán en la temporada 2 primeramente tendremos el ak 47 mítica que ya salió hace algunos días y bueno lamentablemente no tengo las fechas exactas pero sí el orden en que saldrá cada sorteo el siguiente en llegar será el sorteo de demir y la gks legendaria se espera que llegue esta semana el día jueves el siguiente en salir es la personaje de kestrel este personaje es una nueva personaje en el juego en pantalla les pasaré todos los sorteos uno a uno para que puedan verlos después tenemos el sorteo de nix legendaria y la escopeta hs legendaria sin duda este sorteo es el mejor de todos y vienen cosas buenas para que puedas conseguirlas seguido del sorteo de nix llegará el personaje y kilgore y la legendaria en forma de instrumento este personaje luce muy bien y me encanta su diseño y ya para finalizar llegar el sorteo de la personaje sofía que la verdad no me gusta para nada pero bueno este es el orden en el que llegarán los sorteos de la temporada 2 así que vamos a lo siguiente el videíto lo siguiente amigos es un código gratis en tarjeta de google play por la cantidad de 420 cps o 100 pesos mexicanos este código sólo sirve para méxico lastimosamente así que pronto sacaré sorteos para demás personas de latam de momento les pasaré otro pedacito del código a continuación y el otro se los dejaré al comienzo el vídeo al finalizar les dejaré la parte final así que atentos a todo el vídeo a mis panitas también quería mencionarles que me sigan en la página de twitch porque se vienen sorteos de lotes y mucho más mi canal se llama chaca gaming x en la plataforma morada y hacemos en vivos todos los días a las 5 pm hora de méxico así que sígueme y continuamos con el videíto ya para finalizar bros tenemos el evento activision donde regala cps y la legendaria icr que llegará el próximo lunes de forma gratuita sólo completando el reto el cual al hacerlo debemos mandar captura de reto cumplido en un formulario que les dejaré abajo junto con todos los links de las páginas para que puedan participar y bueno de momento el día de ayer salió el reto de matar a 28 personas en bate royal y la verdad que está bastante complicado de cumplir sólo para que nos den una m4 épica pero bueno me imagino que para ganar la icr legendaria icps de forma gratuita debemos cumplir retos muy difíciles o casi imposibles mis panitas ahora bien cuando los cumplas debes llenar un formulario y te pedirán tu id tu nombre y aparte de la captura para que activision te mande el premio en el correo de code mobile cabe mencionar que sólo puedes participar en un reto por semana así que traten de hacer los mejores para que les den la legendaria o los cps pero bueno amigos todo esto es oficial así que inténtenlo yo por mi parte me despido del vídeo espero que les haya gustado ya saben suscríbanse en el canal dejen su like yo soy el chaquita hasta la vista celulava nos vemos adiós y y y y